Oye, mamá, estoy llenando un papel, ¿me puedes mandar? ¿Qué quieres que te mande? No, no entendí. No dijiste. Es que necesito que me mande. Alexa, se corta. ¿No dices qué quieres que te mande? Mamá, pues que me mande. No puedo contestar, no puedo mandar nada más, puro mensaje de voz, pero ocupo que me mandes esa cosa porque la ocupo ya ahorita, mamá, mándame. Alexa, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? ¿No dices qué? Se han cortado todos los audios y nomás dices, ocupo que me mandes y se corta. ¿Qué te mando? ¿Cuál papel? Hija, ¿cuál papel? Mándamela. Me estás haciendo enojar. Específicame, ¿qué quieres? El papel de la... El que tienes guardado ahí arriba con todos los papeles es el de la... Mamá, están todos juntos allá arriba en la casa. ¿Qué papeles? ¿De quién? ¿Cuáles? Los míos, mamá, los que tienes allá arriba de la... O sea, tu acta de nacimiento, tus papeles americanos o los mexicanos, ¿cuáles? Ya los estoy buscando, los tuyos a tu nombre. No, mamá, en tu nacimiento no, los papeles esos... La acta de nacimiento no la ocupo, mamá, ocupo la de la... Hija, se corta cuando dices los papeles. Entiende que cuando me dices que ocupas, se corta. Dime que ocupas exacto, por favor, me estás desesperando. Se corta cuando dices los papeles, ¿pero de quién o qué? No, ya nada, mamá, ya. Ocupaba los papeles de la... Alexa, ya estoy aquí buscando en la casa, pero es que... Nunca pude saber qué papeles se corta. Cada vez que dices los papeles de no sé quién, pero nunca me dijiste de quién o cuáles. Aquí los estoy buscando, pero no sé qué. Ya, mamá, sí, déjalo. Preocupaba para llenar el... Neta, neta, Alexa, nunca supe qué querías. Y todavía hasta ahorita al final, tampoco lo sé. Quiero que me digas qué querías, porque me emputaste. O sea, nunca dijiste nada. Mmm, ¿por qué te enojas? Yo nada más te estaba pidiendo los papeles para la... ¡Ay, Dios mío! Me dice los papeles para la... y se corta. Sí, el mensaje me mandaste, y cuando dice los papeles para, ahí se corta. ¡Ay, Puyo, te hice como mis veces que era para la... ¿Para la qué? ¿Para la qué? Dilo, nunca lo dijiste.